¡Hola chicos, chicas! Bienvenidos un día más al canal. Gracias como siempre por estar aquí, gracias por venir a verme, gracias por todos los comentarios que me estáis dejando, que me están llegando muchísimos. Y bueno, hoy en un día tan especial, ¡Feliz Navidad a todos! Hoy os traigo otro de los horóscopos con tirada de año nuevo para Scorpio. Os toca uno al día, así que Scorpio, ¡hoy es tu día! Me encanta el contraste que estoy haciendo de el día de Navidad usar el horóscopo de Halloween. Son como mis dos formas en una. Yo siempre digo que soy un elfito navideño vestida de brujita de Halloween. A ver, vamos a ver, Scorpio. ¿Cómo tienes tu 2021? ¿Cómo se te aproxima este nuevo año? ¡Enero! ¡Madre mía! Scorpio empieza el año muy bien. Empieza el año pasándolo bien y disfrutando. Va a ser un comienzo de año muy positivo. Yo creo que eres el Scorpio clásico que está montado en el momento de ¡Sí! Y este año es mi año y este año lo voy a hacer todo y este año me apunto al gimnasio, dejo de fumar, leo más, salgo por ahí, ¿sabes? Vas a ser un Scorpio ultra motivado. Vamos a decirlo así, un Scorpio de ultra motivación. ¡Febrero! Un mes de fuertes cambios, cariño. Un mes de fuertes cambios. Y todos sabemos, Scorpio, que a ti los cambios te ponen malo, te dan urticaria, Scorpio. Va a ser un mes en el que va a haber cambios y tú vas a intentar mantenerte en tu sitio, tú vas a intentar plantar los pies en el suelo y decir, hasta que hemos llegado. Yo de aquí ni me meneo, pero, cariño, te va a tocar moverte. ¡Marzo! Mira, en marzo es un mes de triunfos y éxitos para ti, ¿vale? En todo. Profesional, laboral, social, sentimental. Todo, todo, ¿vale? Todo lo que te imagines tendrá éxito porque marzo va a ser tu mes. Cariño, yo veo un mes de marzo muy exitoso para ti. Así que, si vas a emprender algún proyecto, si quieres llamar a esa persona especial, sí, lo que sea marzo, tu mes. Aprovecha. ¡Abril! Mira, en abril vas a tener algún problema familiar que te va a mantener ahí con la familia en contacto directo. Vas a estar como preocupado por algún familiar, preocupado por su salud, preocupado por cómo van las cosas y vas a estar muy pendiente de alguien de la familia que no va a estar del todo bien. Prepárate para un mes de abril un poco difícil. ¡Mayo! Mira, en mayo todos los problemas que has empezado a tener con estos cambios fuertes, ¿vale? Los dejas a un lado. Vas a ser un escorpio ultra-resolutivo en mayo. Vas a querer resolver todos los problemas, los que tienes, los que tiene la gente, los del mundo mundial, los vas a querer resolver tú todos. Prepárate porque vas a reducir problemas, vas a reducir oposiciones y vas a mejorar en tu vida. ¡Junio! Mira, en junio cosas que se pausan, cariño. Proyectos que no salen y otras cosas que inesperadamente comienzan. La verdad es que te veo un poco quieto, un poco parado. Y eso a ti también te mata un poco, sobre todo en tema profesional. En tema romántico yo lo que veo es que probablemente empieces relaciones nuevas, empieces a conocer a alguien y no acabes de tirarlo todo a la borda, de decir, va a ser mío, me lo quedo. Pero sí que empiezas como a acercarte poquito a poco. Julio. Julio va a ser un mes difícil para ti porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, tienes que controlarlo todo y se te escapa de las manos todo. Se te empieza a descontrolar proyectos, gastos, pareja. Va a ser tu mes del caos, Scorpio. Va a ser tu mes del auténtico caos porque lo vas a tener complicado. Agosto. Mira, en agosto entenderás algo que no sabías, ¿vale? Tendrás una revelación y esto te servirá de cara a una labor más económica, ¿vale? Y a una labor más social. Es decir, vas a descubrir algo de ti mismo que no sabías o que no sabías que podías hacer o que no tenías en mente que eso fuera contigo, que te va a gustar, ¿vale? Va a ser positivo. Tiene una predestinación muy importante esta carta, ¿vale? Y que además te va a servir ya no solo de cara a lo personal, social y romántico, sino también a lo profesional. Septiembre. Mira, septiembre va a ser un poco también tu mes del amor, cariño. Vas a estar romántico y buscando. Vas a ser un Scorpio cazador que está deseando encontrar a su presa. Vas a ser un Scorpio... La verdad es que me sorprende porque veo un Scorpio muy sensual. En su amor sensual, pasional y loco que tienen los Scorpios, ¿vale? Que ese es vuestro tipo de amor. Ese amor arrebatador, ese amor pasional, ese amor sensual, ¿vale? En ese amor tan pasional y tan sensual, septiembre va a estar contigo, pero a tope. O sea, vas a tirarte todo el mes de septiembre diciendo ese, 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 aquel, ¿vale? Vas a elegir víctimas de tu amor. Octubre. Más cambios, Scorpio. Tú que eres una persona que le gusta tener los pies lo más cerca de la Tierra posible y no te para de mover de un lado para el otro el 2021, cariño. Cambios muy positivos, ¿vale? Cambios muy positivos que vas a tener que hacer. Porque esta carta me habla de cambios, pero también del sol, de la abundancia, de la prosperidad, de la iluminación, ¿vale? Son cambios muy positivos. Ya sé que te cuesta, ya sé que te cuesta, pero un cambio positivo es muy, muy bueno. Noviembre. Mira, en noviembre te dicen. Cuidado, Scorpio, que has estado actuando como un cabritillo loco últimamente, que has estado haciendo muchas cosas, que has intentado abarcar demasiado y ahora te va a pasar factura. Actúa sabiamente, vigila lo que haces y no puedes hacerlo todo. Escorpio, yo sé que molesta que te digan esto, pero, cariño, no puedes hacerlo todo. No eres Superman. Diciembre. Mira, y vas a tener un diciembre muy bollante. Vas a tener un diciembre de infinitas posibilidades. Todo va a salir. Todo lo que decidas hacer, aunque parezca una locura, aunque parezca que tiene que bajar Dios a asistirte, no te preocupes, Scorpio, porque si tiene que bajar, baja, ¿vale? Porque tú tienes un diciembre que necesita que las cosas salgan y van a salir. Pues chicos, chicas, hasta aquí el horóscopo de hoy, que espero que os haya gustado, que espero que sea súper útil. Acordaros de darle like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos ya, y además, si queréis contactar conmigo, os recuerdo que están todas, todas las formas de contacto en la cajita de descripción. Os mando un besazo súper, súper, súper fuerte, que paséis unas fiestas maravillosas y nos vemos en próximos vídeos y en próximos horóscopos. Bye, bye. 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 ¡Gracias!